hola un saludo para todos sean cordialmente bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy vamos a realizar una actualización de almacenamiento a este equipo que lo tengo como un servidor lo cual vamos a ampliarle el almacenamiento principal de 500 gigas que tiene el disco duro principal a un disco de 1 tera donde podemos guardar más más archivo tengo más espacio y sobre todo para la utilidad que yo requiero hacerle a ese disco duro si quieren saber más acompáñenme en este vídeo que vamos a empezar a continuación bueno actualmente este equipo está en funcionamiento lo cual lo tengo como un servidor donde virtualizó unas máquinas virtuales para realizar unas pruebas y guardar información de igual manera también lo uso para simulación de redes y otras labores que compromete con temas de infraestructura de red este es un equipo bastante modesto un equipo bastante pequeño actualmente cuenta con un procesador intel pentium de sexta generación un 4400 de 3.3 gigahertz dual core doble núcleo que tiene también 24 gigas de ram tiene una memoria grande a ver si se alcanza a ver de 16 de 16 giga y otra memoria de 8 sumando 24 giga de 4 de 2400 megahertz tiene también una tarjeta gráfica una hd 5450 de 3 de un giga y tiene dos discos duro un disco de 500 gigas donde está instalado el sistema operativo y tiene otro disco duro de 2 gigabytes donde aquí almacenó mucha información programas documentos etcétera y actualmente está funcionando con windows server 2019 esencial que por cierto yo tengo una licencia totalmente original instalada en este equipo la idea es instalar este disco duro de un terabyte porque de alguna manera me está quedando sin espacio en ese disco de 500 gigas por las máquinas virtuales y todo eso y le montaremos el sistema operativo windows server 2019 esencial totalmente licenciado y vamos a instalar también pues sus aplicaciones y todo y algunas cosas de servidor y bueno aquí tenemos nuestro disco duro este sería el disco duro de 500 gigas que por cierto está todavía a 100% de su vida útil pero como les comenté ya cuenta con poco espacio disponible para poder seguir operando este equipo bueno ya estoy aquí aquí ya saqué nuestro disco duro este es un toshiba de 500 gigas del año 2013 listo como le digo el disco duro está en buen estado y acá tenemos nuestro disco duro toshiba de un terabyte que me acuerdo que este disco duro lo compré ya lo compré bien de que este disco duro para que este tipo duro también es como la que está instalada en este departamento lo cual fue extraído a uno de mis equipos que también hice una actualización de almacenamiento vamos a hacer la instalación y ya volvemos y listo ya tenemos nuestro disco duro de un terabyte totalmente instalado bueno no se ve bien la marca pero aquí tengo el de 500 gigas el intrusiva que había quitado y bueno tenemos también nuestro disco de 2 teras pues ahí se mantiene que ahí donde voy a hacer los recursos compartidos y bueno ya vamos a realizar la instalación del sistema operativo ya lo tengo acauteado con el windows server 2019 esencial y vamos a efectuar la instalación vamos a conectar el equipo encendemos y en de una vez instalamos el sistema operativo bueno vamos ahora a encender nuestro equipo colocamos aquí nuestra memoria y vamos a empezar a buscarlo o intentar buscarlo de la memoria usb aquí metía el bios no buscamos desde la memoria usb wifi y empezamos con la instalación del sistema operativo windows server 2019 esencial listo aquí vamos a elegir español colombia le damos siguiente instalar ahora bueno no tenemos por ahora la clave ahorita tendría que buscar donde tengo mi licencia aceptamos los términos aquí es una instalación personalizada y listo aquí tenemos nuestro disco duro este es el de un tera que ya estaba como le había comentado en otro equipo pero vamos a dejarlo todo en blanco listo ya tenemos nuestro disco vamos a a particionar totalmente el disco de una sola partición y está generando las otras particiones que corresponde para sistemas para recuperación del windows server y temas de wifi listo ahora ya esté con esto cargado vamos a darle siguiente y ahí él empieza a efectuar la instalación así que este sería ya la fase inicial de la instalación así que vamos a esperar un rato y nos vemos cuando ya se haya revisado y esté en la fase final de la instalación entonces hazır bueno ya después de la fase inicial de la instalación pues el equipo empieza a reconocer los dispositivos y todoot y ya este es la parte final que solamente pues nos pide una clave de administrador vamos a colocarle una clave provisional una clave corta que podamos recordar la instalación la verdad fue algo breve fue algo rápido vamos a colocar aquí el control suprimir y aquí colocamos nuestras credenciales ahí está y está cargando el escritorio listo aquí tenemos nuestro windows server 2019 como podemos ver es la apariencia es bastante similar a un windows 10 de la versión october 2018 aproximadamente bueno aquí tenemos nuestro explorador vamos a darle la propiedad de sistemas y aquí miramos nuestro windows server 2019 esencial aquí tenemos nuestras 24 días de ram mi procesador pentium y obviamente que aún no está activado voy a hacerle la activación aunque vamos a activar en nuestro escritorio remoto para ahorita entrar a nuestro servidor información y vamos a colocarle también un y percina este sería la 92 una 188 ciento perdón punto 1.250 cuenta y mi puerta enlace es la siguiente .254 y el dns pues vamos a colocarle provisionalmente en la de google, aceptamos y bueno voy a entrar ahora desde mi portátil o desde mi otro equipo a nuestro servidor promedio de escritorio remoto y bueno antes de poder controlar mi servidor por escritorio remoto ya he logrado activar mi windows server 2019 essential lo cual ya puedo utilizar mi equipo y mis windows servers sin ningún inconveniente y sin ninguna limitación antes de administrarlo remotamente voy a instalarle sus respectivos drivers y todo para que no tenga problemas de compatibilidad con el equipo en mi servidor debido a que habilite el escritorio remoto vamos a acceder a nuestro servidor a través de escritorio remoto y poder realizar la revisión de los servicios que nos ofrece windows server 2019 y las opciones que podemos configurar nos vamos aquí al escritorio remoto colocamos ya sea la ip o el nombre del servidor en este caso y listo accedemos a la cuenta administrador colocamos nuestra contraseña le damos que sí y aquí tenemos nuestro servidor aquí nos aparece la interfaz tal como es windows 10 esta versión windows server 2019 salió a la misma vez que salió la versión de windows 10 ltsc 2019 enterprise salieron los dos al mismo tiempo esta versión de windows server que es la sucesora del windows server 2016 y actualmente está rodando por la red una versión beta de windows server 2021 que va a suceder a este a este windows server que ofrece otras novedades diferentes listo podemos ver que aquí tenemos nuestro punto activado totalmente nuestras 24 días de ram bueno posteriormente estoy considerando por supuesto la actualización de este procesador a un por un procesador por lo menos un y tres o un y cinco de sexta o de séptima generación que estamos en board soportadas por esa hora esta séptima generación que es una mci h 110 y bueno aquí nos vamos a calmen un inicio y vamos a ver el administrador del servidor lo cual no tiene mucha diferencia como tal con respecto a las versiones anteriores que sería la 2016 y la 2012 con sus dos variantes que sería la 2012 y 2012 r2 una de las novedades más destacadas es que este servidor o esta versión de windows server no ofrece una administración bastante centralizada a través de un navegador así como por ejemplo linux que podemos administrarlo por medio de la aplicación web min en windows server podemos administrarlo a través de windows admin server vamos a descargarlo y vamos a echarle un vistazo a esta versión aquí en nuestro servidor aquí vamos a agregar ciertos servicios que voy a usar en esta máquina voy a agregar el servicio de director activo y activar el file server por lo pronto para poder hacer los recursos compartidos y bueno vamos a agregar el rol aquí agregamos el rol de dominio aquí agregamos el rol de dominio listo y de igual manera que voy a agregar el rol de servicios de archivo bueno ya veo que en esta versión viene por defecto instalado en las anteriores versiones no veía que estaba instalado entonces vamos a agregar al menos este dominio director activo las otras características la dejamos tal como está aquí nos dice cierta información del director activo le damos siguiente y le damos instalar y que reinicie automáticamente si es necesario si es necesario listo ya se ha establecido la instalación del director activo del servicio pero tenemos que levantar el rol listo listo vamos a acá en notificaciones y vamos a promover el servicio de dominio y vamos a agregar un nuevo bosque que se va a llamar ubiserver.local bueno el nivel de funcionalidad lo que ofrece máximo en esta versión es 2016 porque de hecho a pesar de que esta versión es sucesora del 2016 tiene muchas cosas parecidas a dicha versión así que vamos a dejar el nivel de funcionalidad a windows server 2016 aquí le colocamos una contraseña de restauración vamos a colocarle una listo listo vamos a darle siguiente eso lo dejamos tal como está y acá aquí nos genera el nombre de net bios que sería como que el nombre general de nuestro equipo o de nuestro dominio perdón es ubiserver le damos siguiente dejamos tal como está la ruta y acá serían los archivos o bases de datos el directorio donde se van a guardar le damos tal como está la ruta y listo este sería nuestro resumen de lo que vamos a instalar en el directorio activo le damos siguiente y esperamos que haga la comprobación de requisitos previos listo le damos instalar y el equipo está a punto de reiniciar vamos a esperar que reinice bueno vamos a acceder nuevamente a nuestro servidor y mientras que carga nuestro servidor por medio del escritorio remoto vamos a acceder acá por el windows admin center para ver si ya por fin nos deja acceder y bueno aquí vemos que podemos acceder a nuestro servidor por vía web aquí nos aparece toda la información de nuestro servidor la ram, el almacenamiento, los procesadores bueno nada más tengo el painting con los dos procesadores lógicos dual core aquí está nuestro historial nuestra memoria ram que está muy bien aquí nos aparece también si queremos aplicar las actualizaciones en nuestro servidor todo se administra desde aquí desde nuestro windows server y también tenemos unas extensiones interesantes que podemos administrar otros roles como por ejemplo el director activo vamos a ver si lo podemos revisar y aquí en roles y características aquí vemos que nos aparece nuestros roles y podemos instalar y desinstalar es demasiado interesante esta administración por medio del windows admin center aquí pues se está cargando porque el servidor pues se está realizando su carga y también podemos acá ejecutar el power shell, monitore el rendimiento esto está sumamente interesante mientras que carga acá bueno mira ya cargó acá por fin aquí están nuestros roles podemos seleccionar aquí nos indica si está instalado o no está instalado es sumamente interesante vamos aquí a configuración vamos a ver si podemos aquí podemos ver si los los plugins que le podemos colocar a este servidor o a esta aplicación bueno vemos que no le damos servicios usuarios y grupos locales bueno que ya está por director activo o por controlador de dominio bueno vamos aquí vamos a buscar aquí bueno no me acuerdo ahora donde que se instala los plugins como tal donde podemos administrar como tal nuestro nuestro director activo aquí también tenemos nuestro nuestro uso nuestro explorador o nuestro uso compartido que aquí podemos nosotros también explorar nuestro nuestro servidor nuestros archivos es sumamente interesante y aquí podemos también configurar los recursos compartidos y todos los programas instalados aquí están también está muy 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 bien orientado esta interesante herramienta que a ver vamos a ver aquí bueno aquí vemos también las extensiones que nosotros podemos instalar vamos a instalar este que de director activo que lo estaba buscando este es el que yo estoy buscando vamos a ver si lo podemos instalar de alguna manera le damos aquí donde dice instalar y ya se está instalando nuestro plugin o nuestra extensión de director activo donde podemos administrarlo totalmente por vía web listo y bueno nos vamos acá no sé si ya estará instalado esta herramienta vamos a retroceder acá bueno aquí en la barra de notificaciones bueno aquí en la barra de notificaciones ya no todavía está todavía está instalando nuestro plugin de director activo listo entonces mientras que va cargando nuestro plugin nos vamos acá a nuestro equipo vamos acá a nuestro administrador del servidor y nos vamos aquí a herramientas y vamos a buscar los usuarios y servicios del director activo aquí nos aparece veo que la ventana o la administración es tal como se administra en las versiones anteriores de windows server bueno vamos a crear una unidad organizativa principal vamos a llamarlo por ejemplo sistema y aquí vamos a crear otra máquina otra unidad organizativa vamos a llamarlo equipos y vamos a crear un usuario acá por ejemplo listo ya tenemos esto acá vamos a hacer una prueba de recursos compartidos vamos a compartir una carpeta de nuestro servidor le damos aquí le damos aquí crear un nuevo recurso buscamos nuestra carpeta por ejemplo vamos a colocar a este programa vamos a colocar vamos a colocarle programas y utilidades y vamos a asignarle el permiso a nuestro usuario que nosotros acabamos de crear y aquí vamos a colocarle un control total y aquí en el recurso compartido vamos a colocar por lo pronto nuestro usuario nuestro usuario y por supuesto a la cuenta de administrador vamos a aplicar y ahí está escaneando todo lo que lo que contiene nuestra carpeta que vamos a compartir y ah 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 vamos a aceptar le damos siguiente y vamos a crear nuestro primer recurso compartido ya poco a poco voy configurando mi servidor pero por lo pronto lo vamos a dejarlo así y vamos a ver acá si ya se instaló nuestro nuestro plugin veo que así se instaló no veo novedades y aquí nos aparece nuestra extensión de director activo que aquí podemos de tal manera eh administrar nuestro controlador de dominio y bueno vamos aquí vamos a donde dice examinar y aquí nos aparece toda nuestra información de nuestro director activo mira que aquí tenemos nuestro nuestra unidad organizativa y nuestro usuario creado aquí lo tenemos así te podemos nosotros nosotros eh nosotros eh nosotros si podemos aquí administra totalmente nuestro controlador de dominio y aquí en el uso compartido de recursos compartidos aquí podemos también administrar y ver cuantos usuarios están conectados y todo eso y todo eso vamos a a conectarnos un momento al servidor por medio de recurso compartido y vamos a asignar el usuario que nosotros creamos y aquí nos aparece aquí podemos acceder aquí podemos acceder aquí nos aparece los recursos de los programas que tengo en mi servidor y bueno aquí nos vemos aquí nos muestra que hay un usuario conectado actual la verdad sería chévere que aquí pues mapearán que usuario se está conectando específicamente aunque vamos a ver aquí bueno aquí nos aparece como tal los permisos aunque bueno me imagino que en futuras actualizaciones nos podrá permitir que usuario es el que está realmente conectado bueno eso es todo por hoy ya con esto he concluido la instalación de mi servidor con la actualización que le hice con respecto al almacenamiento que les indique al principio de este video así que muchas gracias por ver este video y hasta en otra ocasión